¿Se imaginan la plaza mayor de Lerma sin coches, sin un solo vehículo circulando o aparcado? Es lo que quiere el equipo de gobierno de la Villa Ducal. Los socialistas que recuperaron la alcaldía tras las elecciones del año pasado han diseñado una ordenanza de tráfico que así lo contempla. De momento, al margen de los turistas, no convence a casi nadie. Usted dígala a una señora que nuestra clientela es de edad ya un poco avanzada, que venga a comprar un lechazo o la compra todos los días y suba a una calle de 200 metros andando y se vaya andando con la compra. Ya verás lo que viene. Hay gente con un servidor que le cuesta ya subir andando. Entonces subías con el coche aquí y no molestabas a nadie. Saludos, buenas tardes. Hoy además hay que lamentar la muerte de una persona en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en el Valle de Mena, en la carretera CL629. Es la primera víctima mortal de este 2024 en las vías burgalesas. Les contaremos los detalles de este siniestro y hablaremos por otro lado de Fitur, porque también Burgos se promociona esta semana en la Feria Internacional de Turismo, por la que van a pasar hasta el domingo unas 250.000 personas. El Ayuntamiento de la Capital ha aprovechado la cita para presentar las líneas generales de la candidatura de Burgos Capital Europea de la Cultura 2031. Los centros educativos de la provincia de Burgos tienen entre 15 y 20 puestos de personal laboral sin cubrir por baja de sus titulares. Comisiones Obreras denuncia que la Consejería de Educación no cubre las bajas del personal no docente por norma, lo que conlleva, dicen, una sobrecarga de trabajo. Algunos centros del norte de la provincia tienen la plantilla de servicios al 50%. En el Ayuntamiento de Burgos, el portavoz del Grupo Socialista estima que lo más probable es que la disolución de los consorcios no sea un hecho, al menos ha dicho, hasta el final del mandato, hasta 2027. Daniel de la Rosa plantea además que la Fundación Caja de Burgos siga gestionando la venta de suelo hasta que se cuente con un equipo especializado en la sociedad municipal promueve. Si hemos tardado ocho años en liquidar la Asociación Plan Estratégico y todavía no hemos terminado. Se tardaron cuatro años en liquidar la Fundación Proyecta y una cosita así. ¿Cuánto vamos a tardar realmente en liquidar los consorcios? Esa es la pregunta. En Deportes esta mañana un equipo de la A8 ha acompañado al jugador del Burgos, Esteban Sabelich, en una de sus sesiones de recuperación. El argentino no se marca plazos ni fechas para poder volver a estar disponible. Fue operado, recordamos, el 10 de noviembre, de una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La intervención fue un éxito y hoy, tras más de dos meses con tratamiento y ejercicios constantes, ha podido saltar al césped por primera vez para realizar carrera continua. Eso sí, habla de un camino muy, muy duro. Siempre cantaba de ellas, me emociono. Y bueno, gracias a ellas me ayudaron y los días se hacían más llevaderos, todo fue a mejor, a mejor y bueno, de un momento a otro no nos plantamos un mes de miedo, que ya van dos meses, la cosa va muy bien, puedo hacer muchos ejercicios que me ayudan muchísimo. Y bueno, ya de a poquito viendo la luz. Mañana viernes continuará el anticiclón dominando la situación y volveremos a tener nieblas de madrugada y al amanecer que podrán ser algo persistentes por el sur y el oeste de la provincia. Las temperaturas serán más altas en las zonas de montaña que en los valles. Comenzamos con Fitur. El Ayuntamiento de Burgos ha presentado esta mañana en esa Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid su apuesta para que la ciudad se convierta en la capital europea de la cultura en 2031 y lo ha hecho a través del proyecto Ruta del Renacimiento, un programa turístico que se pondrá en marcha a partir de Semana Santa para que los visitantes puedan descubrir los rincones menos conocidos de Burgos. Además, la alcaldesa Cristina Ayala ha renovado con Renfe el convenio para aplicar descuentos al turismo de negocios, a esos turistas que llegan a la capital para asistir a congresos o convenciones. Ayala también ha mantenido una reunión con el operador de trenes de alta velocidad, Locos o Uigo, para que estos trenes también conecten con Burgos. Uigo va a alargar las líneas, o sea, desde Valladolid hasta Madrid tenían un acuerdo y esas líneas ya se van a alargar hasta Valencia y Alicante y estamos, por tanto, lo anuncio esta mañana porque será otra de las cosas en las que en la promoción vamos a trabajar para ver si efectivamente también la empresa estaría dispuesta a colaborar con nosotros para llevar esa alternativa también de transporte a los burgaleses. Mostrar la mejor cara al turista es a lo que aspiran todos los territorios del mundo, que también cada vez más buscan centros históricos sin coches. En Lerma, por ejemplo, el equipo de gobierno del ayuntamiento ha planteado sacar los vehículos de la Plaza Mayor, aunque no parece que la idea de momento sea muy aplaudida. Raquel Alonso. Así es, el equipo de gobierno ya tiene lista la ordenanza que regulará el tráfico aquí en Lerma y que pretende eliminar las plazas de aparcamiento de la Plaza Mayor en la que nos encontramos junto al parador de la Villa Ducal. La ordenanza se someterá a información pública en breve y después se abrirá el plazo para presentar alegaciones. Por el momento, los nermeños no ven con buenos ojos esta medida, tampoco los comerciantes y hosteleros que dicen que perjudicará seriamente a sus negocios. Sin embargo, los turistas sí que aceptan la propuesta porque dicen que ofrecerá una imagen más amable del entorno. La posibilidad de eliminar los aparcamientos de la Plaza Mayor de Lerma vuelve a estar sobre la mesa, una medida para calmar el tráfico y modernizar el casco histórico que no convence a casi nadie. El quitar el aparcamiento por restar a gente que venga. Los mismos del hotel, por ejemplo, cómo pueden aparcar aquí, si no aparcan aquí, cómo van a venir. Pues a mí no me parece mal, yo entiendo que la gente que vive allí y los que tengan comercios, pero hay una zona de carga y descarga. Comercios y hostelería rechazan la propuesta porque aseguran que motivará el cierre de muchos negocios del entorno. Para nosotros es la muerte que quiten la Plaza Mayor, porque el principal flujo de clientes que recibe el pueblo, tanto para Parador como para todo el comercio aledaño, es la Plaza Mayor. Sí lo ven con buenos ojos los turistas, que aseguran que se embellecería mucho el espacio. A mí me parece que las plazas deben estar libres de aparcamiento y sobre todo estas plazas también El equipo de gobierno señala que se ofrecerán otras alternativas de aparcamiento, como el entorno de la Plaza de Toros o la Plaza de los Mesones y Santa Teresa. ¿Y dónde hay que llevarlo? Hay que llevarlo a las afueras. Entonces yo creo que esto perdería vida. Nos gusta ir con el coche y yo creo que hasta la puerta. Bastante es de que los miércoles, como aquí se pone la feria, pues ya se quitan, pero el resto de la semana pues viene bien, porque si no, ¿dónde le vamos a dejar? El anterior equipo de gobierno ya planteó la peatonalización de este entorno en 2019, pero no salió adelante por la falta de apoyos de la oposición y de los lermeños. En el Ayuntamiento de Burgos, el portavoz del Grupo Socialista estima que la disolución de los consorcios será larga y no concluirá hasta el último tramo del actual mandato, que finaliza en 2027. Daniel de la Rosa plantea que la Fundación Caja de Burgos siga gestionando la venta de suelo hasta que se conforme un equipo especializado en la sociedad municipal promueve. El socialista también se ha referido hoy a la alegación de Vox contra el presupuesto de su propio equipo de gobierno. La disolución de los consorcios implicará la contratación en promueve de un equipo especializado en la venta de suelo. Y no es verdad que eso se pueda hacer en 12 o 18 meses. Pero lo más complejo será la liquidación de estos órganos. El portavoz socialista, que insiste en reivindicar la paternidad de esta decisión, cree que se prolongará hasta la última parte del mandato municipal. En el ecuador de este mandato, avanzado el ecuador de este mandato, en el último tramo del mandato, que será mucho más realista hablar de esto que del otro, ojalá me equivoque, pero no lo creo. Por ello, plantea que hasta entonces la Fundación Caja de Burgos siga ocupándose de la venta de parcelas del ferrocarril y de Villalonquejar. Y respecto a la alegación de Vox para suprimir del presupuesto la partida de cooperación al desarrollo, advierte que sólo se pueden plantear para enmendar errores. Cuando hay un descuadre, cuando hay un mal cálculo, cuando hay un criterio presupuestario que no es el adecuado, o se entiende que no es el adecuado, pero no caben alegaciones políticas. No caben, sinceramente. Voy a estar muy atento al informe de la sección, al informe jurídico del secretario y al informe de la intervención. El Grupo Socialista también pide la convocatoria de comisiones extraordinarias para poder debatir los asuntos que en este mandato no abordan en las reuniones ordinarias. La Estación Depuradora de Burgos participará en un proyecto europeo para capturar el dióxido de carbono que se produce en la planta. La iniciativa propone una solución circular para convertir las emisiones de CO2 procedentes del biogás generado en la depuradora en plásticos biodegradables, por ejemplo, para las coberturas de los envases de papel de uso alimentario. En Burgos se construirá una planta piloto para capturar ese dióxido de carbono del biogás, aunque no se realizará aquí su conversión. Se espera que la planta entre en funcionamiento en 2025. En nuestros digestores generamos la corriente de biogás que separamos en dos líneas. Una línea será el CO2, altamente puro, que será el que nos servirá para generar estos plásticos. Y por otra línea tendremos el metano también muy concentrado. ¿Qué ventaja tenemos? Que además de tener esta línea de CO2 que se puede comercializar vendiéndola a empresas plásticas, la línea de metano tiene tanta concentración de metano que va a permitir asemejarse al gas natural. Entonces va a poder usarse tal cual se usa el gas natural. Vamos ahora con sindicatos. Comisiones Obreras denuncia que la Consejería de Educación de la Junta no cubre las bajas entre el personal laboral de los centros escolares de la provincia. Estiman que actualmente hay entre 15 y 20 vacantes, algunas desde principios del curso. Hablamos de conserjes, personal de limpieza y cocina, fisioterapeutas y también técnicos de educación infantil. Los casos más graves los encontraríamos en dos centros de Medina de Pomar y Miranda de Ebro con la plantilla de servicios al 50% o en la Escuela de Artes de Burgos que tiene una única persona para realizar la limpieza de todo el centro. La asociación El Defensor del Paciente ha publicado su memoria del año 2023. Castilla y León fue la quinta comunidad autónoma que más quejas trasladó a esta asociación. Burgos fue la tercera provincia de la región que más casos les hizo llegar y el UBU, el cuarto hospital de la región que acumuló más denuncias. La asociación El Defensor del Paciente ha recibido un total de 12.071 denuncias en 2023 de las que 602 correspondieron a casos en el que el paciente falleció. La media es de 33 malas praxis al día. Lo más repetitivo en este último año han sido las listas de espera. Luego ya están lo que es las negligencias puras y duras, ¿no? Una pierna que se ha operado y tenía que haber sido la otra. Según la presidenta de la asociación, los mayores siguen siendo los peor atendidos. El maltrato ya no es que te peguen un grito, te den un empujón, sino que a lo mejor necesites asistencia y porque eres mayor no te la den. De Castilla y León han recibido 714 denuncias. De Burgos, 86. Por detrás de Valladolid, con 245. Y de León, con 158. Así, la provincia burgalesa es la tercera que más quejas llevó al defensor del paciente de la comunidad en 2023. El año pasado acá ha empeorado muchísimo la sanidad de Castilla y León. En todo caso, la asociación El Defensor del Paciente recibió en 2023 un 6,5% menos de quejas que en 2022 correspondientes a Castilla y León. Las carreteras burgalesas han registrado este jueves la primera víctima mortal del año. Un hombre de 70 años ha fallecido en un accidente ocurrido sobre las 9 y media de la mañana en el Valle de Mena, en el kilómetro 99 de la CL629. El trágico suceso ha tenido lugar tras una fuerte colisión entre dos turismos. Dos personas más, un varón y una mujer, también de unos 70 años, han tenido que ser trasladados al hospital de Basurto. Y la Policía Nacional de Miranda de Ebro ha detenido al presunto autor de numerosos grafitis en trenes. Se han esclarecido 24 denuncias de pintadas que han causado un perjuicio económico valorado en más de 143.000 euros. No solo en trenes, también en otros inmuebles de Miranda. La policía lo ha bautizado como Operación Dalí. Ha sido la firma del autor, Mofas, lo que ha hecho posible que a través de una investigación se haya podido dar con él un varón mayor de edad, vecino de Miranda. Para nosotros esto es algo precioso y que sabéis que llevamos nuestra tierra con mucho orgullo y con humildad allá donde vamos. Y recibir este premio nos llena de alegría y de satisfacción. Sentimos ese cariño todos los días en la calle y esta ciudad nos lo ha dado todo y siempre diremos que estamos eternamente en deuda. Así agradecí ayer David Ruiz, cantante del grupo La Moda, el premio Ciudad de Burgos en la categoría Embajador del Año. Los galardones que otorga el Ayuntamiento de la Capital correspondían a la edición 2022 porque van con algo de retraso. Se entregaron en una gala celebrada en el Fórum. También fueron reconocidos la Fundación Caja de Burgos, las asociaciones del Centro Sociosanitario Brasiliano Urbaneja, el músico Diego Crespo y la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalón-Quéjar. La gala terminó con un clásico, se entonó el himno a Burgos. Este último fin de semana de enero llega con Alma Fiestera, dispuesto a tomar las calles la primera parada en el barrio de San Julián. Trinidad Pérez es este año su alcaldesa por un día allí. Esta tarde recogerá las peticiones de sus vecinos para después trasladárselas el próximo 1 de febrero a su homóloga, la alcaldesa oficial, Cristina Ayala. Y este fin de semana la ciudad también honrará a otro santo, San Lesmes, patrona además de Burgos. Mañana viernes el pregón correrá a cargo de Luis Abril por la tarde. El domingo se celebrarán los actos centrales con la misa en honor al santo, el reparto de los tradicionales panecillos en la Plaza de San Juan y la actuación de danzantes gigantillos y grupos de danza. No has venido por casualidad. Yo te he elegido a ti. Como novedad este año, cabe reseñar en el programa una J para San Lesmes que se celebrará el día 30 a las 12 del mediodía. Esta actividad tiene dos vertientes. En primer lugar, eso tiene una parte educativa que se viene celebrando en los centros que lo han solicitado y que enseña a bailar la J en varias clases de varios cursos en los centros escolares. Multicard Center patrocina este espacio. El Burgos Club de Fútbol se encuentra justo en la mitad de su semana de trabajo con la mirada puesta en el enfrentamiento ante el Albacete. La novedad en el entrenamiento de hoy ha sido Dani Ojeda. El jugador canario, con una rotura muscular en el gemelo de su pierna derecha, se ha reincorporado a los entrenamientos tras casi tres semanas desde que se conociera esta lesión. Y el jugador del Burgos, Esteban Sabelich, se acerca al ecuador de su recuperación después de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El argentino se lesionó el 2 de noviembre en el partido de Copa del Rey ante el Hércules de Alicante, siendo intervenido días después. Ha contado a un equipo de la 8 que, aunque poco a poco va viendo la luz al final del túnel, está siendo un camino largo y muy duro. Buah, hace mucho que no tengo una de estas, ¿eh? Mucho tiempo. El 2 de noviembre, Esteban Sabelich se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el partido de Copa del Rey ante el Hércules. La verdad que en ese momento es como que... lo único que quería es estar en mi casa. O sea, lo primero que hice fue llamar a mi mujer, llamar a... Qué pobre, no entendía nada, porque claro, el partido por ahí no estaba televisado y me decía, pero, ¿qué te pasa si vos tenés que estar jugando? Y claro, yo estaba llorando mucho y no podía hablar, no podía expresarme hasta que se lo dije. Días después era operado y se iniciaba un largo proceso de recuperación. El apoyo de su familia en este camino está siendo fundamental. Bueno, siempre cantaba de ellos, me emociono. Y bueno, gracias a ellos me ayudaron y... Y bueno, los días se hacían más llevaderos, todo fue mejor y mejor. Y bueno, de un momento a otro nos plantamos a un enero, que llevan dos meses. La cosa va muy bien, puedo hacer muchos ejercicios que... ...que me ayudan muchísimo. Y bueno, ya de a poquito viendo la luz. Hoy ha hecho carrera continua por primera vez y solo piensa en recuperarse bien. Espero que la rueda responda bien y a partir de ahora poder ya ir haciendo más cosas en campo, que al final es lo que uno quiere, lo que uno extraña. Paciencia, confianza y esperanza, tres claves que Esteban lleva a rajatabla para volver a sentirse futbolista. El UBUS San Pablo se enfrentará el sábado a un partido clave para poder mantener el liderato de la división de honor plata de Balonmano, después de arrancar un punto de oro en la pasada jornada a su más inmediato perseguidor, el caserío Ciudad Real. En esta ocasión toca desplazamiento a Barcelona. Su rival, el Barça B, es uno de los más duros de la categoría, aunque los burgaleses ya consiguieron vencer al Barcelona en la primera vuelta. Pero en esta ocasión su principal temor es que puedan reforzar la plantilla con la incorporación de jugadores del primer equipo. La racha de encuentros complejos, en todo caso, seguirá unas semanas más. La salida de las más complicadas que vamos a tener hasta final de temporada porque el Barça B es un equipo que corre mucho, que juega muy bien, que puede bajar incluso ahora jugadores del primer equipo. Luego recibimos a Cisne, el Derby, van a ser partidos muy complicados que van a marcar un poco dónde vamos a estar, si en la pelea por ascenso directo o en play-off. Les dejamos ya con el pronóstico del tiempo que nos sirve. Daniel Angulo, disfruten de la tarde. Adiós. Clínica Dental, por domingo, les ofrece este espacio. En la imagen del satélite Meteosat, que nos muestra el noroeste de la península ibérica, vemos que las nieblas sobre el Valle del Duero, en la meseta del norte, eran menos intensas que días anteriores. Esto es debido a que el anticiclón poco a poco empieza a moverse. Ya no nos mete tanto aire húmedo en niveles medios de la atmósfera y, por lo tanto, eso hace que las nieblas no sean intensas. No obstante, mañana viernes todavía habrá que contar con muchas nieblas al amanecer que luego irán levantando y, eso sí, aumentará la nubosidad de tipo alto según avanza el día, entrando también viento del nordeste por la tarde en nuestra provincia. Concretando para nuestro territorio para este viernes 26 de enero. En el norte, como estos días de atrás, cielos poco nubosos, con aumento de cierros o nubes altas durante el día, pero sin más importancia. Las máximas, sobre 16, 17 grados enero 18 en el Valle del Ebro y las mínimas más bajas, sobre 1 a 3. También por el este, cielos poco nubosos, nubes altas sin importancia, máximas de 14 a 15 o 16 grados y nubes altas, como digo, en aumento durante la tarde. Centro y oeste, volverán a repetirse las nieblas al amanecer, pero irán levantando y es que mañana va a entrar ese viento del nordeste que va a ayudar a que levanten las nieblas. Es un viento, además, más seco que impedirá que éstas sean tan intensas. Mañana, por lo tanto, las máximas estarán sobre los 14, 15 grados en toda esta zona y las mínimas, eso sí, más bajas, entre 0 y 2 grados. También ambiente más frío al amanecer en el sur de la provincia, con mínimas entre 0 y 3 grados. Luego las máximas, sobre 14, 15, con nieblas por el suroeste, por el Valle del Duero, que irán levantando rápidamente. En la cara sur de la Sierra de la Demanda, cielos poco nubosos, con aumento de nubes altas según avance el día, mínimas de 0 a 2 grados y máximas de hasta 15, 16 grados. Mañana viernes en Burgos Capital, por la mañana, nubes estratiformes que luego irán dando paso a cielos poco nubosos, con nubes altas y temperaturas parecidas a las de hoy, con ambiente más frío, eso sí, al amanecer. Para el fin de semana, esperamos que haya un aumento de nubes altas y sobre todo menos nieblas, eso ayudará a que suban las temperaturas. El sábado, como vemos, un día muy agradable y la próxima semana comenzará también con situación anticiclónica y tiempo estable. Y este era el aspecto de la Catedral, ayer por la noche, cuando se estaba formando de nuevo la niebla con la que hemos amanecido hoy. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales, podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. Gracias a nuestro equipo de profesionales,